Y vamos a cambiar de nuevo la señal porque voy a cerrar este bloque de información general y de servicio con usted, Carmen Alicia Sarmiento Mora, haciendo referencia a lo que está sucediendo con el servicio de agua en algunos asentamientos de Santiago de Cali. Sí señora, 7 de la mañana, 18 minutos y hablamos de Brisas de las Palmas 2 y Haití. Son dos asentamientos que están localizados al oriente de la capital vallecaucana en la comuna 15 y sus habitantes denuncian que llevan cinco meses sin el servicio de acueducto. Lo curioso es que puntualmente cada mes reciben la factura por servicios públicos y allí se ha incluido obviamente el de acueducto y alcantarillado. El gerente del área de empresas municipales de Cali, eso fue lo que les respondió. Se requiere de una fase previa con prevención municipal, que son los que se habilitan y que estos sectores puedan convertirse en sectores normales donde se puedan prestar los servicios que en Cali requiere. Pues básicamente en eso vamos a avanzar, instalar una mesa técnica tanto con el Cali como con la administración municipal para dar una solución definitiva a esta problemática que no es nueva. Y lo paradójico para continuar hablando de paradojas es que además de que están facturando, entonces ahora dicen que para poder normalizar el servicio se necesita que Planeación declare oficialmente estos asentamientos como territorios urbanizados. ¡Gracias!